Sé que estoy muy reivindicativo últimamente, pero es que, madre mía, no me dan un descanso. El principio de incertidumbre de Heisenberg. Incertidumbre, la elección de vocabulario más dolorosa de la maldita historia. Es horrible, la palabra se acerca mucho a la realidad, pero a la vez tiene unas connotaciones que son definitivamente anticuántica. Vamos a empezar por el principio. El principio de incertidumbre te está contando que en el mundo cuántico no lo puedes saber todo con total exactitud. Tienes que quedarte en una situación de desconocimiento, en el que sabes más o menos la región donde puede estar el electrón, y en el que sabes más o menos el rango de velocidades al que se puede estar moviendo. Cuanta más precisión tengas en la posición, más pequeña sea la región donde puedas encontrarlo, más grande se hace el rango de velocidades posible. Y también sucede lo contrario. Cuanto menor sea el rango de velocidades posible, más seguro estés de cuánto se mueve, más grande se hace la región donde puedes encontrar al electrón. Ganar exactitud en una cantidad supone perderla en la otra. Pensad en el principio de incertidumbre como si fuera una balanza. Si el platillo del desconocimiento en la posición baja, entonces el platillo del desconocimiento en la velocidad sube. Y lo contrario. No hay manera de tener los dos platillos abajo, siempre tienen que estar balanceados. Mi problema surge cuando te preguntas ¿por qué ocurre esto? Y te topas con el nombre que se le ha dado a estas cantidades. Incertidumbres. En español es una palabra que tiene un olor a subjetividad muy fuerte, te está dando la sensación de que el problema eres tú. Que el electrón está en un sitio concreto y se mueve a una velocidad concreta, pero que nosotros, simios del mundo macroscópico, somos incapaces de alcanzar esos números ocultos. Esa palabra te está sugiriendo que por cómo funcionan nuestros aparatos y nuestras metodologías somos incapaces de conocer ambos números a la vez. Perturbamos el delicado mundo cuántico. Las incertidumbres existen por culpa nuestra. Esta es una manera de justificar el principio de incertidumbre que he escuchado varias veces por ahí y que conste desde ya que es falso. No es que nosotros tengamos problemas para saber dónde está un electrón o cómo se mueve, la cuestión es que ni la propia naturaleza lo sabe. Ya en el vídeo del efecto túnel os expliqué que los objetos en el mundo cuántico no tienen por qué tener sus propiedades definidas, no es obligatorio que estén ubicados en un lugar preciso o que se muevan a una velocidad exacta. Estos rangos no son realmente nuestro desconocimiento de esas cantidades, es el propio electrón con su posición y su velocidad sin determinar, deslocalizado en el espacio e indefinido en velocidad. No es incertidumbre, lo que ocurre aquí es indeterminación. Quedaos con la palabra. Y oye, ¿por qué la indeterminación de la posición influye en la de la velocidad y viceversa? ¿Por qué? La responsable es la naturaleza cuántica de, por ejemplo, un electrón viajando a una velocidad concreta, su función de onda adopta una forma muy peculiar. Os presento a la onda plana. La velocidad está codificada en su vibración, cuanto más rápido vibra, mayor velocidad representa. ¿Qué le ocurre a esta función de onda? Que ocupa todo el espacio, no termina en ningún lugar, lo que quiere decir que, aunque representa una velocidad muy concreta, su posición está totalmente indeterminada, puede estar literalmente en cualquier lugar del espacio, la balanza está totalmente inclinada a favor de la velocidad. Pero podemos torcerla. Como dije antes, el electrón no tiene por qué viajar a una velocidad concreta, puede tenerla indeterminada. Esto se hace añadiendo a esta onda plana, otra onda plana, pero con otra velocidad distinta codificada, es decir, que vibre de manera diferente. Si yo sumo estas dos ondas, vamos a tener interferencias. En un cierto lugar, las dos ondas van a estar muy sincronizadas en sus giros, por lo que ambas oscilaciones se van a amplificar. Sin embargo, en los otros lugares, las ondas no van al mismo ritmo, lo que va a causar que se cancelen la una con la otra, resultando en una disminución del valor de la onda. Fijaos, por el simple hecho de indeterminar el valor de la velocidad, he causado que haya una zona en la que hay mayor probabilidad de encontrar el electrón. Y este efecto puede agravarse, cuantas más velocidades distintas superponga, más ondas planas diferentes voy a sumar, y más fuertes se volverán las interferencias, amplificando mucho el valor de esa región y apagando el resto. Estoy determinando la posición indeterminando la velocidad. De hecho, si se llega al extremo de tener un electrón con la velocidad totalmente indeterminada, la cancelación es tal que en todos los puntos del espacio la función de onda vale 0, excepto en un solo punto. Tenemos al electrón totalmente localizado. Hemos inclinado la balanza al máximo. Por eso me cabreé a lo de incertidumbre, porque esta fórmula no está hablando de nuestros límites para medir cosas. Te está diciendo algo profundo sobre el mundo cuántico, que esas cosas que pretendes medir no están ni definidas. Hay que dejar de pensar que el electrón es una bolita que se mueve por un cierto camino y aceptar que es algo mucho más complejo. Como dice mi amigo Pablo Bueno, el electrón es, pero no está. Por eso mismo propongo que a partir de hoy abandonemos lo de principio de incertidumbre de Heisenberg y empecemos a llamarlo principio de indeterminación de Heisenberg. Así haremos honor a la acojonante naturaleza de nuestro universo. Incertidumbre no. A tope con el hashtag en redes sociales. Quiero que ardan. Y de hecho voy a hacer un manifiesto sobre… Espera. ¿Campañas en redes sociales? Un manifiesto. Discutir con la peña sobre nomenclatura, defender un cambio de convenio por cuestiones pedagógicas… ¡Me cago en todo! ¡Pero si me gusta tau! Y una cosa más, si tienes un examen oral dentro de poco o simplemente quieres mejorar tu inglés hablado, quédate porque esto te interesa muchísimo. Hace unas semanas que la gente de Cambly se puso en contacto conmigo y me pidió que probara su aplicación. La llevo usando unas semanas y la verdad es que me parece una muy buena manera de mejorar y aprender inglés. Básicamente, aprietas un botón en tu móvil y la aplicación te conecta en vivo, como si fuera un Skype, con un tutor angloparlante que te ayuda a practicar inglés. La conexión es estable, los tutores son simpáticos, te dan mucha bola para que hables y practiques, y además corrigen tus errores, lo cual viene bastante bien. Además, si necesitas preparar un examen o necesitas ayuda con gramática o pronunciación, los tutores también te pueden ayudar. Personalmente creo que conversar en inglés es la mejor manera de aprender el idioma, además así te quitas el miedo a hablar, y la verdad es que esta aplicación te permite hacerlo de una manera súper cómoda. Os la recomiendo mucho. Tenéis en la descripción una invitación con la que recibiréis 15 minutos de lección totalmente gratuita. Aprovechad la ocasión y probadla. Y muchas gracias a Cambly por patrocinar este vídeo. Y ya sabes, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. Y gracias por verme. Gracias. 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 Gracias.